hola buen día bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal hoy revisaremos una presentación sobre el tiempo medio de vida de la célula animal si vamos a hablar del tiempo medio de vida deberíamos de tener por lo menos las nociones necesarias sobre la vida en esta presentación no es la intención dar un significado ni una relevancia al término vida sino más bien establecer aspectos como que la vida existe y que sucede como un fenómeno propio en la naturaleza no depende de una opinión o de la manera de entenderla o sea un organismo no puede estar más o menos vivo o estar vivo de una forma correcta o incorrecta y yo te propongo que la vida celular es la única de la que tenemos certeza la única estructura que podemos evaluar con 100% de seguridad en su estado vital es la célula no puedo argumentar con respecto a la vida de organismos multicelulares o pluricelulares pero con respecto a la célula es muy fácil decir cuando está viva o no ahora si ya nos vamos a limitar a la vida celular vamos a tener que la vida es una expresión de química adaptable y la entendemos como una propiedad emergente de una serie de procesos bioquímicos muy resilientes y que se están replicando y que se están resistiendo a dejar de ocurrir una vez que suceden estos procesos bioquímicos va a suceder un fenómeno por el cual los mismos procesos dentro del ambiente en el que se están desarrollando buscan mantenerse continuos porque en el caso de que dejen de suceder la vida en este caso la vida celular se detendría entre estos procesos vamos a ver que en la vida en la vida celular suceden los mecanismos de metabolismo o sea de mantener la estructura viva la propia célula y la reproducción la reproducción que permitirá a un ser vivo un ser vivo celular producir más seres vivos celulares y finalmente dentro de esta serie de procesos bioquímicos van a suceder los fenómenos de adaptación de selección natural y de evolución mientras nos mantengamos a nivel celular es prácticamente muy sencillo definir qué es la vida mientras más nos alejemos del nivel de organización celular más difícil va a ser entender qué es la vida si nos vamos a niveles de organización menores pues vamos a encontrar justamente procesos bioquímicos químicos o físicos que no van a alcanzar a explicar las propiedades emergentes que van a tener los niveles de organización superiores y si nos pasamos a niveles de organización más altos que la célula como tejidos órganos u organismos es muy complicado decir cuándo o qué parte del organismo está vivo porque todo lo está pero no actúa con la misma magnitud para definir si el organismo como entidad unitaria está vivo o no ahora lo veremos entonces seguimos hablando de vida celular según la teoría celular en aspectos muy generalistas tenemos que la célula es la unidad básica y fundamental de la vida que toda célula proviene de otra célula preexistente desde luego sabemos que esto no aplicaría para las primeras células y que todos los seres vivos están compuestos por una o más células según la teoría celular la vida solamente sucede dentro de una célula entonces nosotros en los organismos multicelulares o pluricelulares estamos vivos siempre y cuando las células que nos estén conformando se mantengan con vida con vida propia y vamos a tener que siempre que nuestras células estén organizadas en tejidos y actuando como órganos dentro de un cuerpo coordinado la función de todas nuestras células va a colaborar para que la vida de las demás células de otros órganos y de otros tejidos se mantenga vigente en el caso de que alguno de nuestros órganos o tejidos deje de funcionar es posible que alguna de las necesidades metabólicas de células de otra parte de nuestro cuerpo vaya a ser afectada negativamente no existe un número necesario para que exista vida en un organismo multicelular porque vaya estamos definiendo que la vida por lo menos para esta explicación sucede siempre y cuando haya por lo menos una célula pensando en tejidos y en órganos los organismos van a tener más células según nuestro sentido común mientras más grandes sean en un humano se estima que una persona va a tener entre 50 billones y 75 billones de células vivas de manera simultánea en su vida adulta son 50 millones de millones de células en algunas referencias vamos a encontrar cuentas de 35 billones de células en un humano y otros llegan a 75 billones la media está alrededor de 50 billones de células de manera simultánea todas con un código genético similar y que se supone podrían reflejar la identidad del mismo individuo aunque la vida de cada una de ellas se mantiene independiente como estructura metabólica de las demás en nuestro cuerpo suceden los fenómenos de mitosis y de apoptosis por mitosis tenemos la multiplicación el número de las células y por apoptosis algunas de nuestras células tienen un mecanismo al que también se le ha llamado como muerte celular programada un organismo va a crecer si hay una mayor cantidad de células en mitosis que crea más células nuevas que las que van muriendo y un organismo que tenga una mayor cantidad de apoptosis que mitosis va a presentar características a las cuales les vamos a llamar senesencia se ha encontrado también que organismos a los que se les detiene el proceso de apoptosis van a sufrir daños en las capacidades metabólicas a largo plazo existe algún mecanismo que todavía no conocemos por el cual algunas de las células cuando viven demasiado tiempo empiezan a dejar de cumplir sus actividades metabólicas para las cuales sean especializado y que un organismo como ente multicelular que tiene la apoptosis con el ritmo adecuado es más saludable que un organismo en que la deja de presentar y justamente el envejecimiento celular ocurre con el paso del tiempo en los seres vivos y también aplica para las células las cuales cuando van envejeciendo pierden su capacidad de regeneración o sea dejan de tener expresada su capacidad mitótica o directamente mueren según estimaciones calculadas con métodos isotópicos se ha calculado que el tiempo de vida promedio de una célula en un humano es de 7 a 10 años esto nos dejaría con que cada 10 años estaríamos cambiando completamente de células en todo nuestro organismo biológicamente físicamente no serían las mismas células las que tuviéramos en nuestra etapa de infancia ni las mismas células que van a formar nuestro organismo en nuestro periodo de adolescencia en la vida adulta ni en lo que ahora llamamos tercera edad físicamente celularmente no somos las mismas personas no somos los mismos individuos aunque esto es un promedio se han hecho aproximaciones para acercarnos a conocer el tiempo promedio de vida de células en específicas o de tejidos en específicos en el caso de los enterocitos o sea las células del epitelio cilíndrico simple del intestino en este caso la fotomicrografía es un un acercamiento del del yeyuno del intestino delgado estas células cilíndricas se van a reponer cada 5 días recuerdas ese tiempo de reposo en el cual los médicos nos indican que después de alguna infección intestinal le demos al organismo al cuerpo una dieta suave generalmente nos indican alrededor de una semana pues esto es para darle tiempo a que todo el epitelio del intestino cambie y tenga un juego nuevo de células en el caso de nuestra piel los queratinocitos o sea las células que van a formar el epitelio plano estratificado queratinizado tienen un tiempo promedio de vida de entre 2 a 3 semanas generalmente los textos estandarizan este tiempo de 21 a 28 días incluso nuestros eritrocitos en cambio tienen un promedio de vida de hasta 4 meses después de ese tiempo van a ser filtrados o sea van a ser seleccionados para fagocitarse en órganos como el vaso o el hígado para ser repuestos por eritrocitos nuevos cuando hablamos de reposición de células ten en cuenta que no estamos diciendo que de repente todos los eritrocitos van a ser sustituidos por nuevos al día X al cuarto mes sino que diario hay una cantidad de eritrocitos que van ceneciendo que van muriendo y van a ser fagocitados y de la misma manera diario hay una cantidad de eritrocitos que se forman dentro de la médula ósea roja para reponer y mantener un equilibrio constante en el organismo en el hígado los hepatocitos que son estas células que aparecen de un color marrón en la fotomicrografía van a tener un tiempo promedio de vida de entre 300 a 500 días ósea que van a vivir alrededor de un año o casi dos años un hígado nuevo en el hueso el tiempo promedio de vida es mucho mayor y vemos que los osteocitos que son estas pequeñas células atrapadas en estos espacios llamados lagunas van a tener un tiempo promedio de vida de hasta 10 años esto también nos da una señal de que es mucho más lento reponerse de una lesión en el hueso porque su tasa de reposición y de recambio celular es muy lenta nuestros músculos en el caso del músculo estreado esquelético tienen un tiempo de vida muy variable pero promediando músculos de diferentes partes del organismo se ha promediado de hasta 15 años también las lesiones musculares cuando suceden suelen tardar mucho tiempo en recuperarse y el tiempo promedio de vida nos da una parte de la explicación de ello en el intestino sabemos que está organizado no solamente en un epitelio sino en varias capas que son la capa mucosa la lámina propia la capa muscular y mucosa la capa submucosa muscular externa y cerosa o adventicia el tiempo promedio de vida de todas estas demás capas que están formadas principalmente por tejido conjuntivo y por músculo liso vamos a tener un tiempo promedio de vida de hasta 16 años se calcula 15.9 años si bien el epitelio del intestino se repone cada 5 días el resto de las capas dura hasta 16 años al reponerse y finalmente como lo esperábamos en el cerebro en la corteza cerebral o en la corteza visual que son dos ejemplos muy puntuales sobre los que encontramos información no se marca un tiempo promedio de vida o se indica que es mucho más larga la vida de las células de la sensibilidad del método que se aplicó a estas células en el cerebro se les considera para términos prácticos como que viven lo que vive el organismo en su vida multicelular completa hay algunos sitios y algunas causas que pueden generar la reproducción y la formación de nuevo tejido nervioso pero el ritmo y las ocasiones en las que suceden son tan puntuales y tan lento que no tienen una repercusión sobre el tiempo promedio de vida de todo el órgano en sí una vez que nuestro cerebro se termina de formar se queda como está si estamos hablando de vida desde luego deberíamos de estar intuyendo que debería haber muerte a diario mueren millones de nuestras células ya vimos que si las células tienen un tiempo promedio de vida menor que la vida del organismo completo quiere decir que en algún momento muchas de las células o casi todas las células de nuestro cuerpo van a morir mientras nosotros nos mantengamos vivos pero como existe el mecanismo de mitosis que ya habíamos mencionado va a haber células nuevas que lleven a cabo el trabajo metabólico de las células que han muerto y no vamos a notar una diferencia o sea mientras mueran las células pero haya una reposición adecuada el organismo no va a morir hay una renovación constante entonces es muy complicado definir qué es la vida hay textos completos de la vida el origen de la vida y del significado de la vida celular pero muy cautos y muy cuidadosos todos estos investigadores nos dan una definición clara inequívoca y constante de qué es la vida o incluso no la dan evitan durante todo el texto mencionar qué es la vida lo que sí nos queda muy claro es que es la muerte la muerte especialmente la muerte celular es el momento en el que se detienen los procesos bioquímicos autorreplicables y que ya no tienen un punto de recuperación lo que termina en su destrucción eso fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les presenta el microscopio nos vemos luego